En su reporte mensual, el Departamento de Agricultura norteamericano recortó estimaciones de las exportaciones de México a Estados Unidos en más de un 20%, a 1.24 millones de toneladas, un pronóstico que será utilizado para determinar el cupo de México basado en acuerdos alcanzados en diciembre del 2014. Por otro lado, el despacho agrícola estadounidense estimó la producción doméstica de azúcar en 8.96 millones de toneladas, un alza del 3.0% respecto a las proyecciones de junio.